Taylor ha descubierto que el reloj hace retroceder el tiempo. Mamá y papá se separarán si no lo hacemos todo a la perfección. ¿Qué clase de padre tenemos? Quiero que le digas corte de pelo gratis a los de la oficina y te toca. Este corte de pelo es tan mono. ¡Ya te tengo! Es vuestro, siempre y cuando sigáis casados. ¿De dónde ha salido ese dinero? FBI, que nadie se mueva.